Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos, un domingo más a un nuevo vídeo. Hacía casi tres años que no subía un vídeo de mi marca europea favorita, sí, Falniben, una de las marcas a la que más vídeos he dedicado en el canal. De hecho, el vídeo que hoy vais a ver es el vídeo número 11. ¿Y por qué después de tanto tiempo toca hacerle vídeo a esta marca? Bueno, porque hace escasamente un mes, concretamente el 12 de marzo de 2024, Falniben celebraba los 40 años como empresa. Y quisieron celebrarlo presentando dos nuevos modelos de aniversario y modelos limitados, el Phantom Anniversary y el F1 Anniversary. Así que si queréis ver qué hay dentro de estas cajitas, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de estas dos super ediciones limitadas que Falniben acaba de sacar a la venta para conmemorar el 40 aniversario de la marca. Como estáis viendo, vienen presentadas dentro de dos cajas bastante grandes, una caja más grande que otra que apenas me cogen en el plano. Bueno, y comenzamos la review de hoy con el modelo Phantom Anniversary, un modelo que a priori es el que más me ha llamado la atención de los dos, partiendo de la base, que es un modelo que nunca habíamos visto dentro de la marca Falniben, no estaba en el catálogo de la marca y es un modelo fabricado, construido expresamente para celebrar estos 40 años de la marca. He de recordaros también que tanto este modelo Phantom como el modelo F1 que luego vais a ver son ediciones limitadas, ¿vale? Son ediciones que tienen un número máximo de piezas que se van a poner a la venta, pero Falniben no ha hecho público ese número máximo, ¿vale? Simplemente ha dicho que son ediciones limitadas. Dicho esto, vamos ahora sí a ver qué hay dentro de esta caja de color negro. La caja es negra porque lo que lleva en la parte superior es el típico cartoncito duro, bueno, de la marca Falniben que tanto nos llama la atención. En un lateral podemos ver la pegatina que nos indica que es un producto original y oficial, el código de barras con el nombre del producto y aquí creo que nos encontramos, creo que es el escudo de la corte o el escudo real de Suecia, ¿vale? En la parte posterior vemos Falniben AB, el correo y la página web de la marca. Dicho esto, ahora sí, como estáis viendo, esta Phantom viene presentada dentro de esta caja regalo de color negro con el logo dorado de la marca. Por cierto, uno de los logos que más me gusta dentro del mundo de la cuchillería es el logo de Falniben, sin ninguna duda. Dicho esto, vamos a quitarle la tapa a esta Phantom, o a esta caja mejor dicho, y ver qué tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro, lo primero que nos llama la atención es este panfleto, es este pequeño catálogo que en la parte superior nos indica que tenemos el modelo Phantom Celebration Edition 1984-2024. Aquí vemos una especie de, bueno, la silueta de la navaja que ahora os voy a enseñar, de este modelo Phantom, y como estáis viendo, bueno, pues nos dice que para celebrar el 40 aniversario, tal, 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 y aquí nos cuenta un poco la historia de la marca, un poco la historia de la navaja, y en la parte trasera vemos a la firma de Peter Horvenger, que es el dueño y fundador de la marca Falniben. Ya sabéis, Falniben es una marca familiar, podemos decir, es una empresa familiar, muy pequeña, no sé si trabajan 8 o 10 personas allá, y es una marca que yo he estudiado, digamos, o que he investigado sobre ella y me llama mucho la atención, porque parece una marca súper grande, pero no, no, es una marca y una empresa familiar bastante pequeña. Dicho esto, vamos a quitar el cartoncito por ahí, vamos a ver qué más cositas trae dentro de la caja, aquí vemos el silica este para el tema de la humedad, y aquí por fin tenemos esta edición Phantom Anniversary, donde vemos tres cosas, tres productos, lo primero, la navaja, lo segundo, una funda, y lo tercero, una especie como de medallón, que ahora os voy a enseñar. Vamos a ver, lo primero, la funda, ¿vale? Esta funda fabricada en piel que me ha llamado muchísimo la atención, porque me parece realmente espectacular. No seré yo, no seré yo quien use esta pieza, pero para la gente que quiera usar esta navaja, la funda me parece la hostia, de verdad. Fijaros lo bien trabajada que está, con estas flores, es una funda que huele a piel que alucináis, o sea, es una funda muy, muy buena, repito, muy bien trabajada, una funda chulísima, con un corte clásico, pero una funda que me encanta para la navaja que hoy os traigo. Como estáis viendo, el click, digamos, viene con una navaja ahí dibujada, que luego vais a ver en otro sitio más, abre muy bien, funciona muy bien, vamos a cerrarla. Bueno, voy a enseñarosla por aquí abierta para que veáis cómo son los acabados. Y como estáis viendo, estas flores en la parte superior, un cosido súper chulo, y algo que me gusta mucho es que esta funda podemos considerarla como multiposicional, ¿se puede llamar? No, no se llama así, no sé cómo se llama. Bueno, eso quiere decir que la podemos poner en bastantes posiciones. Podemos colocarla del cinturón de esta manera, ¿vale? Podemos también pasarla de esta manera y llevarla fija, y si no queremos quitarla, o también podemos pasar el cinturón de esta manera y llevarla como antiguamente se llevaban los móviles a principios de los 2000, pues también la podemos llevar así. Me gusta muchísimo la funda, ¿eh? De verdad, una vez que la tenéis en la mano, veis la calidad de esta funda, que es brutal y la verdad es que va muy bien con esta navaja que ahora os voy a enseñar. Vamos a ponerla por aquí y vamos a ver algo que es el escudo, digamos, bueno, un medallón circular fabricado en níquel plata de las tres coronas suecas. Ahí está, ¿lo veis? Una especie como de... el escudo nacional de armas o una cosa así. Está muy chulo, algo que me ha llamado mucho la atención es que a priori no podemos sacarlo de aquí, pero es verdad, ¿a dónde lo queremos llevar? A ningún sitio. Si queremos conservar la caja tal y como está, o la edición tal y como está, la verdad es que está muy chulo que vaya ahí y no se pueda mover. Creo que en la cámara no lo podéis apreciar del todo bien, pero a ojo, en persona, tiene más toques dorados que de plata, ¿vale? Lo que pasa es que en cámara yo creo que se ve más los toques plata que dorados. Insisto, está fabricado en níquel plata. Y vamos ahora con lo importante. Y lo importante es esta navaja, este modelo llamado Phantom. Phantom. Vamos a quitar la cajita por aquí para que no haya nada que entorpezca y podáis ver en todo su esplendor este pedazo de navaja, este pedazo de modelo nuevo fabricado exclusivamente para esta edición del 40 aniversario. Voy a darle unas vueltas para que lo veáis. Como veis, tiene un estilo bastante clásico y bastante limpio. Cosa muy normal, cosa que suele hacer muchísimo Fall Niven. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que este tipo de navajas, digámoslo así, son navajas de caza. Y son navajas que si usamos y se manchan de sangre de pelos del animal, luego, cuantas más cosas traigan, digamoslo así, pues más difícil son de limpiar. Entonces, estas navajas que Fall Niven fabrica tienen que ser con esa línea clásica muy sencillas para que cuando le pasemos un chorro de agua, pues se limpie de la manera más fácil. Os recuerdo también que sigo teniendo mi Fall Niven preferida en la historia, que es la Gentleman que tenemos aquí y que la construcción, digamos que prácticamente era igual. Algo muy limpio en el que si la manchamos, si la llenamos de sangre, si la llenamos de cosas, simplemente, simplemente, con un chorro de agua, prácticamente la limpiemos del tirón. Por cierto, voy a aprovechar a ponérosla una al lado de otra para que veáis la diferencia de tamaño. Ahí la tenéis. Bueno, voy a ponerla aquí en la línea esta justo de la madera. Ahí la tenéis. Es un poquito más larga. Vamos a fijarnos en el tipo de hoja que lleva. Como estáis viendo, es una hoja de tipo Drop Point con un vaciado convexo, fabricada en uno de los mejores aceros que actualmente se comercializa. Acero sueco, Elmax, con una dureza de entre 61 a 62 HRC. Como estáis viendo en la hoja, vemos las tres coronas suecas y el logo de, o la inscripción, de 1984-2024. Y también el nombre del acero, Acero Elmax. Un acero que es verdad que desde hace poco tiempo Falneven comercializa o pone dentro de sus productos, pero no de todos. Digamos que utiliza este acero dentro de los productos más premium. Fijaros, es una auténtica pasada. Me ha gustado muchísimo. Una navaja súper cómoda, pero es verdad que es una navaja que yo no usaría. Como estáis viendo, las cachas están fabricadas en Desert Iron Boot. O traducido, digamos así, como madera de hierro del desierto y cosechada legalmente al suroeste de los Estados Unidos de América. Un tipo de madera muy especial que ya habéis visto, por ejemplo, en esa Gentleman, porque no flota. No flota. Como estáis viendo, este modelo Phantom cuenta con un bloqueo de tipo liner lock. Es un bloqueo muy curioso porque digamos que en la parte superior del mango no hay madera y deja al descubierto pues realmente cómo funciona este tipo de bloqueo. Para desbloquearla simplemente tendríamos que desplazar esa pletina con el pulgar y de esta manera ya tendríamos cerrada nuestra Phantom. Por cierto, voy a enseñaros la cerrada porque creo que no la habíais visto. Luego en el mango, obviamente tenemos que mencionar esas tres coronas suecas que tanto hemos visto pues en modelos como, por ejemplo, la TK3. Y vamos ahora sí con el segundo modelo perteneciente a esta colección 40 Aniversario de Falniben y no es otro que el modelo F1 LMAX Anniversary que como estáis viendo pues viene presentada de manera prácticamente igual que el modelo Phantom de antes. También tiene este pequeño catálogo donde obviamente nos encontramos que pone F1 LMAX Anniversary y la silueta del F1. Vamos a poner esto por aquí y aquí nos llama la atención bastante y es que digamos que hay un elemento más que el Phantom no traía. En la caja del Phantom había navaja, escudo y funda y aquí nos encontramos digamos cuatro elementos. Volvemos a encontrarnos otra vez el escudo fabricado en níquel plata. Al lado nos encontramos con posiblemente una de las mejores piedras de afilar del mercado y más recomendables. Ojo, hablo de piedras portables. Piedras que podamos llevar en nuestro día a día como es el modelo DC4 de Falniben. En su día hice un vídeo de todas las piedras para afilar que tenía Falniben si queréis verlo por ahí arriba os lo estaré dejando. Piedra de C4 piedra que funciona muy bien para llevar en nuestro día a día por si queremos darle una pasada sobre todo a los cuchillos ya que al ser de diamante come bastante. Pero una piedra que funciona realmente bien. La piedra creo que está valorada en 18 o 20 euros. Bueno, está bastante bien. Un elemento, dos elementos. El tercer elemento sería la funda que acompaña el cuchillo. Una funda fabricada en Fitel distinta a la que trae el F1 normal, ¿vale? ¿Recordáis el F1 o VG10? Pues esta funda es un tanto diferente porque como vais a ver ahora tiene bloqueo, ¿vale? Simplemente si bajamos esta pestañita hacia aquí el cuchillo queda bloqueado y no podemos sacarlo. Si levantamos esta pestañita hacia arriba ya podríamos sacar nuestro cuchillo como lo vais a ver ahora. Pero voy a detenerme en esto, en esta tonteía digamos de Landjar que a mí me envuelve absolutamente loco y que lleva colgado del, digamos, del bloqueo. Por cierto, este Landjar se vende suelto y tengo que hacerme con uno sí o sí para colgarlo de las llaves o de donde sea. Funda muy chula, funda que funciona realmente bien, no es una funda de piel pero, bueno, a mí no me importa mucho porque es una funda, ya os digo, diferente a la que traía el normal. Con esta pestañita hacia arriba toca sacar el F1 de la funda y ver como el F1 es diferente al que estamos acostumbrados a ver. Y es que en la hoja como estáis viendo pone Celebrating 40 Aniversario a ver que os lo pongo por ahí y también al lado vemos las tres coronas F1 Falneven y el acero en el que está fabricado este cuchillo que es acero Elmax. El modelo normal el F1 normal no se había fabricado todavía en acero Elmax recordaréis que está en VG10 en LAMCOS en 3G y VG7 pero nunca el normal había estado en acero Elmax ojo el X sí el Pro sí pero el modelo normal F1 nunca había sido fabricado en Elmax por lo tanto han hecho algo diferente con esta edición por cierto mismo acero obviamente que la Phantom de antes con una dureza de 61-62 HRC no me voy a detener en este cuchillo ¿por qué? porque ya le hice una review en su día que se llamaba algo así como el cuchillo más usado mío así que si queréis ver una review a fondo de un F1 por ahí arriba os estaré dejando una etiqueta por lo demás me encanta aunque de las dos ediciones como no me quedo con la Phantom al ser más diferente bueno gente pues nada más ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de estas dos ediciones que conmemoran el 40 aniversario de mi marca europea favorita Falneven me gustaría que me dejes en los comentarios cuál de las dos ediciones os ha gustado más y por qué recordad que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelos apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain en vuestro canal favorito de cuchillería me encanta o sea esta Phantom me encanta pero 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 no más no más que la Gentleman nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!